Oración para que nunca te deje Bienvenidos, amor, amor Hola mis amores, ¿cómo están? Soy María Paula y aquí estoy con todo mi amor y cariño Como siempre para brindarles apoyo, bendiciones y coraje Herramientas para transformar tu realidad Esta oración es muy fuerte y no tiene vuelta atrás Así que tienes que estar bien seguro, segura de hacerla Es importante que escuches la oración hasta el final Te invito a suscribirte a nuestro canal Amor, amor Y que en los comentarios escribas tu experiencia Comparte este video con tus amistades Y deja un pulgar arriba para reforzar la petición Comencemos Busca un lugar en donde puedas estar tranquilo, tranquila Cierra los ojos Respira profundamente Y déjate llevar por esta oración Sumérgete en el mundo del amor Hoy vengo a invocar a las energías más poderosas A los dioses más poderosos Y al universo mismo Me pongo de rodillas Y rogarles su ayuda Yo Aquí di tu nombre completo Y el de tu amado Estoy profundamente enamorada Y quiero que mi amor Nunca me falte Nunca me deje Porque sin él O ella No sé qué haría Siento tanto amor Que no podría vivir sin su amor Y vacío Quedaría mi corazón Sumergida En una profunda tristeza Es por eso que hoy Vengo a rogarles Que me ayuden A que mi amor Siga vivo Que la llama de la pasión Nunca Se apague Que mi amado Aquí Di el nombre completo De tu amado Tres veces Me ame Hasta que la muerte nos separe Que se sienta Atraído solo por mí Y que su amor Crezca día a día Cada vez más Y más Que quiera todo conmigo Que su felicidad Nazca a partir de la mía Que solo por mí Sienta vivir En este mundo Esta es mi petición Y hoy Decreto Confiando plenamente Que va a ser así Con mi amor Pasaremos la vida juntos Caminando Y creciendo Por aventuras Por aventuras Que la vida nos presente Contemplándonos La mirada El uno Al otro Entendiendo Todo Y viendo Cómo la vida pasa Y nuestro amor Crece Envejeciendo Juntos Agarrándonos De la mano Como si fuera La primera vez Con tanta dulzura Con tanta dulzura Y cariño Hoy Decreto que mi amor Quedará para siempre Al lado mío Hoy Decreto Que nunca más Nos separemos Hoy Decreto Que nuestras almas Quedarán Unidas Por la eternidad Así es Y así Será Por los siglos De los siglos Muchas Gracias Amores míos Ahora Vamos a repetir Nuevamente La petición Les recomiendo Hacerla Siete veces Porque cuando La repetimos Amplifica El alcance Como siempre Les digo Hagamos la oración Desde el corazón Comencemos Busca Un lugar En donde Puedas Estar Tranquilo Tranquila Cierra Los ojos Respira Profundamente Y déjate Llevar Por esta Oración Sumérgete En el mundo Del amor Hoy Vengo a invocar A las energías Más poderosas A los dioses Más poderosos Y al universo Y al universo Mismo Me pongo De rodillas Y rogarles Su ayuda Yo Aquí Di tu nombre Completo Y el de tu amado Estoy Profundamente Enamorada Enamorado Y quiero Que mi amor Nunca Me falte Nunca Me deje Porque sin él O ella No sé Qué haría Siento Tanto amor Que no podría Vivir sin su amor Y vacío Que daría Mi corazón Sumergida En una Profunda Tristeza Es por eso Que hoy Vengo A rogarles Que me ayuden A que mi amor Siga vivo Que la llama De la pasión Nunca Se apague Que mi amado Aquí Di el nombre Completo De tu amado Tres Veces Me ame Hasta que la muerte Nos separe Que se sienta Atraído Solo por mí Y que su amor Crezca día Día a día Cada vez más Y más Que quiera Todo conmigo Que su felicidad Nazca A partir De la mía Que solo por mí Sienta vivir En este mundo Esta es mi petición Y hoy Decreto Confiando Plenamente Que va a ser así Con mi amor Pasaremos la vida Juntos Caminando Y creciendo Y creciendo Por aventuras Que la vida Nos presente Contemplándonos La mirada El uno Al otro Entendiendo Todo Y viendo Cómo la vida Pasa Y nuestro amor Crece Envejeciendo Juntos Agarrándonos De la mano Como si fuera La primera vez Con tanta Dulzura Y cariño Hoy Decreto Que mi amor Quedará Para siempre Al lado Mío Hoy Decreto Que nunca más Nos separemos Hoy Decreto Que nuestras Almas Quedarán Unidas Por la eternidad Así es Y así Será Por los siglos De los siglos Muchas Gracias Adiós Gracias Gracias. 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 Gracias.